Música Bienvenidos una vez más a mi cocina, Cocinando con Doña Leti Esta tarde van a hacer dos salsas rojas Que me han estado pidiendo bastante y ya me había tardado mucho tiempo Pero hoy se las voy a preparar Y para esto necesitamos dos tomates rojos Y vamos a poner ocho tomates de hoja o tomatillos Como ustedes les nombren Vamos a poner dos dientes de ajo grande Si no están muy grandes ponga cuatro Porque este es el secreto para que su salsa salga bien sabrosa Entonces vamos a poner 15 chiles de árbol Y un pedazo de cebolla Y vamos a poner un chile o ajillo Este es nada más para que le de más color Entonces esto es para una de las salsas Esta salsa van asados los chiles y los tomates Y esta no, estas solamente van cocidos en agua Entonces para esta salsa puse 20 chiles de árbol Y dos, tres chiles puya Si no tiene el chile puya puede poner también un chile guajillo Recuerden que esto es nada más para que de más color A esta le vamos a poner tres dientes de ajo Diez tomatillos más o menos grandecitos Y para estas salsas vamos a estar usando también un poquito de consomé de pollo Yo amasé un poquito de masa de maíz Para hacer unas tortillas y un poquito de queso Esto es solamente para probar nuestras salsitas Y vamos a empezar Yo tengo aquí ya el agua caliente Donde voy a poner los tomatillos Los vamos a poner aquí para que se cozan Y vamos a poner los chiles también Si no les gusta mucho lo picante Pues quiten los chiles de árbol Y pongan unos poquitos chiles o ajillo El ajo lo voy a poner así Porque después lo vamos a quitar lo que es la cascarita Y vamos a empezar con la otra salsa Para esta salsa vamos a poner aceite Esta salsa si van los chiles asados Entonces vamos a poner un poco de aceite Y no es tan poquito, miren Es más o menos unas dos, tres cucharadas de aceite Y este lo vamos a dejar que se caliente un poco Vamos a empezar con los ajos Vamos a quitar lo que es la cáscara Como les decía Esto es el secreto para que le de ese rico sabor a nuestra salsa Sale deliciosa Muy muy sabrosa Y la puedo usar con todo Con cualquier comida Entonces a este ajo Lo quiero hacer así en tres partes Porque como va en el aceite Quiero que se dore bien Y la cebolla también la voy a A partir así en tres partes Para que se dore también Ya este chile y los tomates ya están hirviendo Miren, aquí tengo una poquita de sal Y a esta salsa Así le vamos a estar poniendo Algo de sal Para que agarre un sabor bien rico El aceite ya está listo Voy a estar integrando lo que es El ajo y la cebolla Bueno, vamos a poner la cebolla Y los ajos Está saltando un poquito Porque como los lavé Entonces les quedo yo creo que un poquito de agua Pero nada más con un poquito de cuidado El ajo aquí tiene que quedar café Como bien tostado Porque eso es lo que le da el sabor a la salsa Y si se fijan Ya está agarrando ese color doradito Pero todavía los vamos a dejar un ratito más Miren Ya quedó Entre más cafecito está el ajo Más rica les va a salir su salsa Así es que Si se les llega a pasar un poquito Que quede más negrito que cafecito No se preocupen Es el sabor que le va a dar a la salsa Enseguida vamos a estar poniendo Lo que es los chiles de árbol Como les digo Si les gusta mucho lo picoso Pueden Poner más chile Y si no les gusta mucho Pues entonces pongan menos chile Y un poquito más de tomate rojo Pero así como lo estoy haciendo Queda riquísima Igual Los chiles se tienen que dorar un poco Pero no que queden negros Porque si quedan muy Tostados Este La salsa va a amargar Entonces Es así Miren En este punto Que los vamos a sacar Miren Huele riquísimo Riquísimo Huele esto Entonces Vamos a poner El otro Necesito Un poco más de agua Así Porque no nos queremos Muy tostados Entonces Estos Los voy a estar cortando En cuatro partes También para que se Dore rápido Bueno Bueno Ahora vamos a poner Lo que es los tomates Retos Los tomatillos Y los tomates Y los tomates Los tomates rojos Y 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 los tomates rojos Vamos a poner un poquito de agua calenta Porque no le podemos poner el agua fría Recuerden que a todas sus comidas es con agua caliente Y es posible hirviendo y les va a quedar su comida más rica Que si le pusiéramos el agua fría Esta otra salsa ya está casi lista Me falta un poquitito Aquí mientras estamos cociendo los jitomates Y esto para esta salsa quiero mandarle un saludo especial Para Víctor Ramírez y Araceli Escobedo Araceli Escobedo, ellos son de Ciudad Juárez Pues aquí está su saludo Hasta Ciudad Juárez Que Dios les bendiga Ellos miran los videos de mi nuera, Niki Y de mi hija Graciela Muchas gracias por mirar nuestros videos Miren, esta salsa ya está Ya está cocida Y vamos a dejarla así un rato Porque tiene que estar fría Eso sí tenemos que dejarla enfriar para molerla Se puede moler así también Se puede moler así también Pero va a salir más sabrosa si la dejamos enfriar Porque agarra una textura más bonita Bueno, en este punto Vamos a... Ya cuando casi está, miren, ya que están blanditos los jitomates Los jitomates, los tomates rojos Vamos a poner aquí Lo que asamos primero ¿Se recuerdan? La cebolla, los ajos Y los chiles Y lo vamos a dejar ahí un rato Aquí vamos a agregar un poquito de agua Ya nuestra agua ya hirvió Y vamos a agregar como Una cuarta taza de agua Y vamos a dejar que hierva un poquito Para que se acaben de ablandar los Los tomates y que vayan agarrando ese sabor de los chiles Y también aquí vamos a estar poniendo como media cucharadita Sopera de consomate O nortomate Si no tiene, pues póngale consomé El amarillo Pero esto le va a dar un rico sabor Delicioso También vamos a estar poniendo un poquito de sal Porque el consomé ya tiene sal Entonces con un poquito Y ya está listo Miren, les dije que ya al último Y vamos a quitar La cascarita de los ajos Y vamos a quitarlo Vamos a ponerlo otra vez ahí Y Le falta muy poquito de esta salsa Miren, aquí está Ya después de que le pusimos los chiles La dejamos hervir Que estuviera hirviendo bien por 5 minutos Vamos a apagarle Y vamos a traerlo para acá Y voy a pasar El comal aquí Al comal le puse poquito, poquito aceite Entonces Vamos a pasar esto a la licuadora Huele riquísimo Si ustedes pudieran oler esto Delicioso Ya se me está antojando Con una tortillita recién hecha Delicioso Vamos a tapar la licuadora Bien Y vamos a estar Moliendo Ya está nuestra salsa Miren Bien calientita Bien molida quedó nuestra salsa Miren Riquísima Tiene un olor delicioso Como les digo Pueden acompañarla Con cualquier tipo de comida Hasta Nada más así en En chips En totopos Como ustedes les digan Y así quedó ya Miren Riquísima Y como es La otra también es salsa roja Entonces yo no voy a Lavarle el vaso Así mismo voy a poner el El otro Va para la otra salsa Y Voy a estar poniendo Un poquito del agua Que Donde cocimos los Los chiles Más o menos Un cucharón Ya está Muy bien De sal Con lo que ya Le habíamos puesto Si ustedes Quieren Si hacen las dos Salsas a la misma vez Si quieren Lavar el Vaso a la licuadora Pues lo pueden lavar Yo no lo lavé Porque es salsa Roja Las dos Y así es como quedó Ya nuestra Segunda salsa Miren Este es otro Tipo de salsa Son el mismo Color Pero tienen un sabor Muy diferente Una de la otra Tienen el mismo Color Pero no el mismo Sabor Como quiera Esta se ve un poquito Más Como cremosita Pero igual Miren Casi casi El mismo color Pero no el mismo Sabor Porque esta es Asada Y esta es Cocida Como les decía Ahorita Que esto Yo lo había preparado Para probar Las salsas Vamos a ver Que tal salieron Aquí tengo La masa Ya la tenía Preparada Desde antes De hacer la salsa Y vamos a hacer Unas Unas tortillas Para probar Nuestra salsita Unas tortillas Medio Medio Estilo Guarache Pero Miren Vamos a poner Aquí el queso Como quesadillas Morteamos Así Y luego Le damos Así Parece que Está muy caliente Pero es por El aceite Que le puse No O El ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, este ya está Vamos a esperar que salga este Ya le falta muy poquito Miren, riquísimos Miren Y aquí está La salsa que es nada más cocida Vamos a ver que tan rica salió Esta no la pusimos consome Nada más a la que va frita Rica Vamos a probar ahora La que va asada Miren, esa se ve riquísima También Vamos a ver Cual salió más picosa Las dos están riquísimas Pero yo Me voy más por esta Tiene un sabor Más delicioso Y está más picosa Esta también está muy sabrosa Muy, muy sabrosa está esta Pero Yo me voy más por esta Riquísimas las dos Las dos están deliciosas Pero El ajo así Medio quemadito Le da un sabor Especial Bueno Es todo por ahora Que Dios les bendiga Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video